Nosotros continuamos aquí desde el predio de la Sociedad Rural de San Justo. Ya hemos ingresado y pueden observar de qué manera se está trabajando en el montaje del escenario. Por supuesto esto va a ir derivando en el montaje de cada uno de los stands y los espacios que van a comprender esta gran exposición, la número 73 en la ciudad de San Justo. Nosotros fuimos al diálogo con el presidente de la Sociedad Rural, que nos brinda detalles de cuál va a ser el cronograma que se va a desarrollar a partir del próximo sábado 19 de agosto. El día sábado vamos a tener a grupos de chamamé realmente conocidos y bueno, lo que son los majestuosos, una mesa ganadera muy fuerte con presencia de Torel y Segearo. También el domingo vamos a tener la presencia de Diego Leuco, quien es alguien muy esperado por el ciudadano de San Justo y de la zona. Vamos a tener el show de la granja porque no hay que olvidarse que justo coincide con la fiesta del niño, así que también pensamos un poco en eso, cosa que puedan venir las familias, traer a los chicos. Hay que aclarar que los jóvenes no van a pagar el ingreso de la muestra, va a ser totalmente gratis. Y los adultos también, bueno, el costo es de 50 pesos, así que es más significativo. Y después, bueno, ya hay culminando el día lunes, en donde vamos a tener el acto oficial. Nos va a acompañar la banda del Liceo, que la verdad que eso es algo muy grato para nosotros. Y bueno, vamos a ir cerrando el telón con grupos folclóricos y de renombre, como son los Cayetano, que fueron Revelación 2017, quienes tocaron en el Salón Blanco de la Nación también. Y bueno, y ya el 22, bueno, cerrando con los más esperados, creo que, y el esfuerzo que todos los cabañeros llevan a lo largo del año, preparando sus animales para poder traerlos. Este año, a diferencia de otros, tenemos, te diría que más de un 50% de participación de cabañas, más de 25 cabañas nos van a acompañar, a donde asociaciones como la Jereford pasan de auspiciado a patrocinadas, nos levantan jerárquicamente el nivel de la muestra. Y bueno, lo que ha llegado en esta semana también, por parte del Ministerio, un aporte para el subsidio a los productores que compren animales en nuestra muestra, para el subsidio de tazas, así que eso nos hace que podamos estar compitiendo al igual que otras cabañas y tengamos 180 días libres en un remate de una rural, que es algo medio impensado.